hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a la cantina hoy vamos a preparar un cóctel muy fácil de preparar rápido con dos ingredientes nada más vodka y jugo de naranja y preparamos este rico cóctel que tenemos aquí que es un destornillador acompáñame que vamos a preparar este vamos a empezar por elaborar este cóctel primero necesitamos un vaso de trago largo segundo vamos a agregarle hielo pedacitos grandes o rocas grandes de hielo segundo vamos a agregarle dos onzas de vodka sabe la marca que ustedes prefieran utilizar aquí estamos listos y lo último sencillo fácil rápido le vamos a agregar jugo de naranja como siempre fresca recién exprimida o también puedes comprar un bote de jugo del que ni te guste pero preferible que exprimas jugo natural te va a quedar muy rico jugo de naranja solamente le vamos a agregar hasta llenar el vaso si tú quieres después de exprimir el jugo lo puedes colar para que no nos quede y listo aquí tenemos ya nuestro cóctel lo único que vamos a hacer es con una cuchara de bar vamos a mezclar para que se integren los ingredientes tanto el vodka como el jugo de naranja un par de vueltas y para decorar vamos a utilizar una media rodaja de naranja y aquí tenemos ya nuestro coctel un destornillador muy fácil muy rápido de preparar sencillo solamente dos ingredientes jugo de naranja y vodka es lo que se necesita para preparar este rico que es refrescante también salud rico el vodka un poquito fuerte si tú quieres utilizar una onza y media también lo puedes hacer todo depende de la cantidad o de lo fuerte de alcohol que tú quieras pero está rico así bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado esta receta es muy sencillo muy rápido de preparar muy fácil solamente dos ingredientes que es el vodka y el jugo de naranja muy rápido de preparar algo sencillo como te digo rápido espero que te haya gustado el vídeo por favor si te gustó el vídeo dale un like dale un me gusta suscríbete al canal si aún no lo has hecho comenta si te gustó la receta el cóctel y que más tú le agregarías a este cóctel que es un destornillador y pues bueno gracias y nos vemos en el siguiente un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.